hola qué tal cómo estás en este vídeo te voy a enseñar cómo funciona el módulo de registro de accesos esto es para registrar la existencia del empleado cómo funciona este primero pues tenemos que dar de alta un empleado ya sea que sea usuario que o que sea empleado completo y lo que podemos hacer es dar algo de alta con los datos requeridos y poder también agregar una huella también podemos agregarle una tarjeta de rfid o lector magnética también podemos este con el usuario hacer esto entonces para esto tenemos que darle guardar una vez que guardamos los datos pues nos vamos aquí a registro de accesos seleccionamos el el este el usuario podemos escanear o poner la huella y darle este registro de entrada yo en este caso yo le di ya nos dice que lo registro lo hice para que ustedes vieran cómo sacar reporte entonces hay reportes que apuntan a la nube en el cual ustedes pueden desde cualquier lugar este sacar esos reportes de asistencia para que ustedes puedan ver este a qué hora están entrando los empleados en desde una o de todas las sucursales así se van a poder ver en qué sucursal que usuario entrada o salida accedió este a eso también traemos un reporte muy importante que lo podemos ver en un celular en el cual podemos irnos aquí a la versión 20 y seleccionamos la parte de flujo un reporte de asistencia aquí nos vamos al reporte de asistencia los últimos 8 días y vamos a poder rápidamente con el celular poder este saber los empleados a que están llegando por ejemplo puedo agarrar yo desde el día puedo decirle a ver las entradas y puedo decirle el empleado y de esta manera poder saber precisamente a qué hora llegó el empleado a trabajar y todo esto pues con la huella podemos ahora sí que seleccionar salidas y entradas o los empleados o sumar uno o dos varios días o los registros y de esta manera pues poder rápidamente desde cualquier lugar que nos encontremos monitorear todas las tiendas a qué horas han entrado los empleados y así tomar decisiones más rápidas bueno si les sirvió este vídeo pues este concurso pues te agradecería que nos lo compartieras y estamos para ayudarte saludos